La palabra, así de que si es buen entendedor, le estoy pidiendo que se venga más para adelante. Y deje que los que llegan tarde se queden atrás, porque luego les, quítenle la pena de tener que pasar hasta delante ellos, mejor vengase usted. Aproveche, si no trae un bebé, si no trae un problema de salud, que tenga que ir al baño seguido, si no trae alguna necesidad de estar haciendo llamadas urgentes, pues vengase más para adelante y no le va a pasar absolutamente nada. Sino que todo lo contrario, va a salir más bendecida o más bendecido. Amén. ¿Estamos listos con el video, hermana Nancy? Ok, mire, quiero antes de poner este video, leer un texto que está en Génesis capítulo 30. Viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ella quería tener hijos o prefería morirse si de plano no iba a poder tener hijos. Entonces, lleves el capítulo 30 de Génesis de tarea, porque ahí viene algo que nos va a marcar a todos. Cuando Jacob escuchó esto de su esposa, la reprendió y le dice que acaso yo soy Dios para cerrar o abrir tu vientre, o sea no está en mí. Y luego ella, desesperada por tener hijos, pero vea que cuestión, ella quería tener porque tenía envidia. Entonces la Biblia nos enseña que no hagamos nada por envidia o por vanagloria. Antes bien hay que hacerlo con humildad. Y ahorita veníamos en el camino ahí entre dormido y despierto, escuchando el mensaje que le daba Fermín Cuarto, decía, si tú agarras un arbolito, lo sacas de la tierra y lo pones en un pedestal, y le gritas, dame frutos, que para eso fuiste hecho. Y luego lo llevas al psiquiatra o al psicólogo y le pones un espejo y que se vea en el espejo y que diga, tú eres mango y tienes que dar mangos, dame mangos. Ese árbol fuera de la tierra nunca va a dar mangos. Si tú agarras un pez y lo sacas del agua y le dices, dame peces, aquel solamente va a estar guacareando, decimos allá en México. Como que quiere agarrar agua y oxígeno por medio del agua, pero se va a morir, porque no está en su hábitat natural. Entonces un pez fuera del agua no te va a producir. Un árbol fuera de la tierra no te va a producir. Y un hijo de Dios, desconectado de Dios, no va a producir. Así es de que si tú no has dado hijos a luz, espiritualmente hablando, yo no sé qué estás haciendo como cristiano. Si Jesús es la fuente de vida, si Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y yo digo ser un hijo de Él, entonces yo tengo que estar produciendo para Él. Y si no lo estoy haciendo, estoy fuera de lugar, estoy en el lugar equivocado, estoy en un lugar incorrecto. ¿Habrá alguna visita aquí que no es bautizada? Perdónenme, este tema no es para ustedes. Con toda franqueza les digo, no es para ustedes. Esto es para aquellos que ya están en Cristo. Esto es para aquellos que ya se hicieron viejos en Cristo, tienen bigote espiritual, pero todavía no han parido hijos espirituales. Y si usted está sufriendo como Raquel, más vale que hoy o este día le diga al Señor, dame hijos o me muero. Dame fruto o me muero. Yo sé que muchos me van a odiar, pero yo no vengo a agradarle a usted. Dios me mandó algo y eso voy a hacer. Me disculpa aquel que vaya a salir ofendido, que no se trajo el casco, que vaya a salir apedreado, me disculpo de una vez. Pero quiero que vea este video para empezar con el primer tema. Tome su lugar dándole gloria a Dios. Después del regaño, gloria a Dios. Después de la reprensión, gloria a Dios. Amén. 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 finish. ¡Gracias! Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ve en paz, y el Dios de Israel te torde la petición que le has hecho. Haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¡Gracias! 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 Esta es Ana, entregando a su hijo Samuel. Qué dolor tan grande haber sido para ella, ¿no? Después de no tener hijos, tener que llevarlo y entregarlo. Pero ella sabía lo que representaría ese hijo. Ese hijo iba a representar la apertura profética para el pueblo de Dios. Ese hijo representaba que lo que en aquellos tiempos escaseaba era la palabra. Y este hombre iba a traer palabra. Lo que representa el profeta Samuel no se compara con el dolor de su madre. Pero el punto que voy a tratar ahora es el llanto de esta mujer estéril. Y al igual que Raquel, y voy a terminar con Raquel porque eso solamente lo agarré ahorita ahí mientras estaba orando. El Señor me dio este texto para ustedes. Y Raquel, si bien es cierto, quiso ayudar a Dios. Porque después de reclamarle a su marido, le dijo, aquí está mi sierva. Allégate a ella para yo tener hijos de mi sierva. Y pues Jacob fue bien obediente. ¿A quién le dan pan que llore? Y tuvo un muchacho. Y luego Lea dejó de parir y también hizo lo mismo, le entregó a su sierva. Y Jacob pues encantado de la vida, ya tenía cuatro. Y también le dio muchachos. Y así se fue, pero llegó el día en que Dios se acordó de Raquel. Y le quitó la esterilidad, entregándole su primer hijo varón, tipo y figura de Jesús. José, el que soñaba. José, el que preparó el camino para que viniera el Redentor de este mundo. Fue de una mujer estéril, que le quiso en primer lugar ayudar a Dios. Pero después, el Señor tomó el curso de la historia. Tomó el control de la situación. Y le dio lo que ella tanto anhelaba. Entonces, entrando en el llanto de la estéril. Solamente de pasadita hablé de ella, pero no era mi enfoque hablar de ella. Ahora voy a hablar de lo que realmente quiero hablar. Lo que cuesta engendrar hijos. Lo que cuesta, lo que cuesta quitarte la amargura. Lo que cuesta quitarte la vergüenza. Lo que cuesta quitarte el dolor de no poder engendrar. Lo he llevado una y otra vez. He orado tres años, diez años y no veo que Dios haga algo con este hombre, con este muchacho, con esta persona. Lo he llevado al altar a mi compañero de trabajo y no veo. Y como que alguien se ha frustrado porque no produce lo que debe de producir. Porque realmente todo aquel que está diseñado por Dios, está diseñado para producir. Dígale a su vecino, todo lo que Dios hizo, produce. Nada es estéril. Porque el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que creó los mares. El Dios que creó toda la existencia de lo natural. Le dio un mandato divino y le dijo tierra produce hierba verde. Árbol produce frutos según tu género. Y a cada cuestión creada por Dios le dio el potencial de crear. Y cuando ya había terminado la creación, buscó a alguien que administrara esa creación divina. Y no encontrando alguien que tuviera la capacidad, tomó del polvo de la tierra. E hizo un monigote llamado hombre. Y cuando este hombre, dice la Biblia que el Señor lo hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Cuántos tienen un Dios estéril? Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros no fuimos llamados a la esterilidad. Aunque no digan amén. Si tenemos un Dios que produce. Si tenemos a un Dios que da el potencial de procrear. Crear, de reproducirse, de multiplicarse. Entonces, todos los que somos hijos de Dios, nos vamos a multiplicar en el nombre del Señor. Vamos a producir hijos en el nombre del Señor. Y si no lo está haciendo, más vale que empiece a orar. Y le pida al Señor, Señor. O me das hijos o mejor me muero. Dice Primera de Samuel, del versículo 10 en delante del capítulo 1. Ella con amargura de alma oró a Jehová. Y eso es lo que muchos de nosotros debemos estar haciendo. En vez de andar criticando al hermano, mira. Según él canta y mira, ni canta bien. Oh, tienes tiempo para criticar al hermano que canta. Pero no tienes tiempo para orar y decirle Señor, dame un hijo o me muero. Tienes tiempo para ver los problemas de toda la iglesia. Tienes tiempo para saber la vida de todas las familias de la iglesia. Inclusive, los que no son de la iglesia, conocen la vida de todo mundo. Pero no tienes tiempo para orar y decirle Señor, quítame esta amargura. No puedo producir. Señor, yo no vine a este mundo a andar de chismoso. Yo no vine a este mundo a andar de mitotero. Yo vine a ser un hijo de Dios. Y si vine a ser un hijo de Dios, tengo que producir hijos espirituales. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a lo negativo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a andar juzgando a los demás? ¿Cuánto tiempo andamos viendo que se está haciendo bien? ¿Que se está haciendo mal? ¿Que se va por el camino correcto? Ana tuvo que doblar sus rodillas. Porque Penina le retorcía el estómago. Y pasaba con uno dándole teta delante de ella. Mira, ahora es otro. Y luego pasaba con el otro. Le hacía burla, dice la Biblia. Y tú que eres la escogida, y tú que eres la elegida, no le puedes dar hijos a tu marido. Pero un día Ana se determinó. Un día Ana se determinó y dijo, de aquí no me levanto hasta que me bendigas. Jacob un día se determinó y dijo, no te voy a soltar hasta que me des la bendición. No te voy a soltar, le dijo al ángel del Señor. Señor, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Ese día Ana oró con amargura a Jehová. Y lloró abundantemente. Y luego hizo un pacto delante de él diciendo. Si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Y te acordares de mí. Dile a tu vecino, Dios se va a acordar de ti. Ahora tú regresas a él y dile, no os hagáis, también de ti se va a acordar. Si te acordares de mí. Y no te olvidares de tu sierva. Sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Los hijos no son nuestros. Son del Señor. Entonces la historia de Ana, hermanos, nos muestra el sufrimiento que causa la esterilidad. La historia de Ana nos muestra el sufrimiento que causa no poder engendrar hijos. Y si nosotros también somos estériles en Dios. Y si nosotros no estamos dando fruto. Y si nosotros no podemos producir. Más vale que hagamos una evaluación. ¿En qué estoy equivocado? ¿Cuántos años de mi vida cristiana no he hecho? Debo de hacer. Porque la esterilidad, hermanos. ¿Sabe qué trae? Trae tristeza. La esterilidad trae amargura. La esterilidad trae llanto. La esterilidad trae sufrimiento. La esterilidad trae burla. ¿Cuánta gente conoce usted que empieza muy bien en el año, en enero? Écheme el pastor, el ministerio que quiera. Y a los dos meses lo suelta el ministerio. Y ya todo el mundo lo conoce. Dale tres meses y se le va a acabar. Ah, ahora que el pastor anda con esto de la estrategia. Dale un año y verás cómo se le va a ir. Oh, pero qué equivocados están. Cuando lo que Dios enseñó hasta el día de hoy, sigue dando fruto. Hermano, lo que Dios enseñó hasta el día de hoy, sigue dando fruto. Por eso ahí, en ese pasaje, nos relata claramente la historia de aquel hombre llamado Elcana, esposo de Ana. Y este hombre venía del linaje de Efraín. Representaba algo que producía, representaba algo que no podía quedarse sin prole, decían ellos. No podía quedarse, mire, una cosa es tener hijos de la promesa y otra cosa es tener hijos de la humanidad. No me voy a meter mucho ahí. Pero cuando tú tienes hijos de la promesa, vemos el caso de José. Tal vez José fue el número 10. Pero ¿saben qué pasó? Cuando empiezan a narrar la historia de Jacob, empiezan con José. No empiezan con Gad. No empiezan con Manasé. No empiezan con Efraín. No, empiezan con José. ¿Por qué? Porque José representaba la continuidad de la promesa. Entonces Elcana podía tener dos mujeres. Y Penina le podía estar dando hijos. Pero no era el hijo de la promesa. Usted podrá traer mucha gente a Cristo. Pero ¿cómo los trajo a Cristo? ¿Catafixiándoles la venida? ¿Cambiándoles una cosa por otra? ¿O los trajo para enamorarse del Señor? ¿Cuántos hijos traemos a la casa y los queremos alinear antes de que se enamoren de Cristo? Les queremos quitar todo lo del mundo y no los enamoramos de Dios. Hermanos, es tiempo de cambiar las cosas. Primero que se enamoren de Dios y luego quítenle lo que le tenga que quitar. Que una persona enamorada. Tenemos un montón de normas, tenemos un montón de alineamientos y queremos que la gente se alinee las normas que yo tengo 20 o 30 años practicando. Cuando la gente apenas viene a Cristo. Mejor me voy al versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Donde estaban los hijos de Lee, los hijos del sacerdote, OVNI, OVNI y FINES. Y cuando llegaba el día en que el cano ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas. Cada uno le daba su parte. Pero vea cuando hay alguien especial para otra persona. Pero a Ana daba una parte escogida. Porque amaba a Ana. Pero a Ana eso no lo llenaba. Es tiempo de que los ministerios vengan y hagan su labor como ministerio. Pero que no se llenen con hacer su labor en el ministerio. Que no se sacien con que las cosas las están haciendo bien. Que no se conformen con esa buena parte. No. Es tiempo que tomen la actitud de Ana. Que aunque le daban una buena parte. Ella quería un hijo. Enseñamos a la gente a servir a Dios. Pero no los enseñamos a traer al borracho. Pero como no aman al perdido. Como no aman a las almas. Como no aman al que está afuera. Por eso no le dan a Dios algo especial. ¿A qué me refiero? A que si tú vas a venir a servir a Dios a la iglesia. Por lo menos tienes que estar aquí 30 minutos antes. Metido en la presencia de Dios. Por lo menos tienes que llegar una hora antes. A ver si todo está listo. ¿Por qué? Porque si Dios ha sido bueno contigo. Y te ha dado una buena parte. Muchos nos hemos quedado con ese buen sabor de boca. Pero Ana no se conformaba. No decía. Yo quiero un hijo. Y se entristecía y se enojaba. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Un día vamos a llegar delante de la presencia de Dios. Y yo no quiero llegar y decirle Señor. Me diste un gran mensaje y lo prediqué a multitudes. Porque el Señor me dirá apartado de mí obradores de maldad. Señor pero oré por una mujer por teléfono y el cáncer se le fue. Lo hiciste en mi nombre. Yo soy el que tiene el poder. Señor ministré tantos años en la iglesia. Sí. Pero cuántas almas. Trajiste a los pies de Cristo. Entendamos iglesia. Si Dios nos da una buena parte. Nos tenemos que enojar y entristecer. Cuando no estamos pariendo hijos espirituales. Así cada año subían. Verso 7. A la casa de Jehová. Y esta perversa de Penina la irritaba siempre. Por lo cual Ana lloraba. Y no quería ni comer. Porque cuando alguien sufre por no tener su hijo. Hasta el hambre se le va. Dime a qué te sabe venir un día al culto. Y no traes una visita. A qué te sabe traer un carro de cinco piezas. Y vienes tú solo en el carro y atrás no viene nadie. Un día llegó un pastor del área de Los Ángeles. A nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Es una iglesia que actualmente tenemos. Mil ochocientos cincuenta bautizados. Pero empezamos con siete hermanos en una sala. No empezamos con diez. Ni con doce apóstoles. Éramos siete nada más. Pero entendimos que Dios no nos llamó a Mazatlán. Arrancarnos la panza. Nos llevó a Mazatlán a conquistar Mazatlán para Cristo. ¡Aleluya! Entonces. Un día llegó un pastor de Los Ángeles. Y dice que cuando él iba caminando por los pasillos de la iglesia. Le empezó a entrar un celo. Porque vio a una mujer en pantalones. Y más adelante vio a una con aretes. Y luego por ahí vio a un cholo que estaba todo tatuado. Aún no estaba como el querido amigo que se iba y se venía. Y este pastor dice que le entró un celo apostólico. Que dijo ahorita que tome el lugar para predicar. Les voy a dar una exhortación. Que sin santidad nadie verá al Señor. Y empezó él en su mente. Y cuando iba a tomar el lugar para predicar. El Señor le dio el mensaje del hijo pródigo. Y ahí se humilló como humano. Y le habló al perdido. Cuando hizo el llamado. Más de la mitad de los asistentes vinieron al altar. Y al final le confesó a mi pastor. Iba a exhortar a la iglesia. ¿Y por qué? Pues por todo lo que le dije antes. Pero estando ahí dice el Señor me cambió el mensaje. Y qué bueno que lo hiciste le dijo el pastor. Porque todas estas personas que tú viste ahí mal encachadas. Son visitas. Pero qué triste es llegar a una iglesia donde no haya borrachos. Qué triste es llegar a la iglesia donde no haya mujeres con aretes. Qué triste es llegar a una iglesia que no haya mujeres en pantalones. Eso está hablando de esterilidad. Eso me dice que no hay nuevos en Cristo. Eso me dice que no hay gente que viene a recibir a Cristo en su corazón. Ni a ser redimido. Como tú un día fuiste redimido. Eso es triste. Llegar a una iglesia donde todos son los mismos. Y se ven las mismas caras y no avanzan. Porque no hay gente nueva. Y no hay gente nueva por la única razón. De que no les está causando llanto y amargura. Para no tener hijos espirituales. Viene el cana con su mujer y le dice. ¿Por qué lloras mujer? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Dios. Dios. Se levantó Ana. Después que hubo comido. Comió y bebió. Pero se fue a orar. Nomás agarró fuerzas para irse a orar. Y ahí estaba el sacerdote. Qué triste es llegar a una iglesia. Y que el mismo sacerdote no conozca el dolor de sus ovejas. Qué triste es llegar a una iglesia y que el pastor no conozca la situación de la familia X por lo que están pasando. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque ahora los pastores ya no quieren oler a ovejas. Ya nomás quieren comer carne de diez millos. Se conforman con veinte, treinta, cuarenta. Si Dios dijo por lo menos cien. Y hasta hicimos una alabanza. Las noventa y nueve. Eran cien ovejas y dejó noventa y nueve en la iglesia y se fue por la perdida. Pero ¿sabe qué? Nunca hemos hecho el himno de hechos cuando se convirtieron tres mil. No hay un himno que hable de que se convirtieron cinco mil. ¿Sabe por qué? Porque también hay conformismo en el pastorado. También hay conformismo en el liderazgo. También hay conformismo en los ministerios. Siguen siendo los mismos músicos. Siguen siendo los mismos maestros. Y no vemos gente nueva. Y si no hay gente nueva, tu ministerio se está muriendo. Ahí lo voy a dejar en paréntesis porque le voy a dar otro tema más tarde. Nomás quiero decirle algo. La esterilidad tiene una solución. No te pongas tan triste, dile al vecino. Hay una solución para ti. Si las mujeres actualmente que no pueden parir, le buscan la forma y paren. Inseminación artificial, rentan un vientre. Dice, mire, hay soluciones. Pero quiero decirle algo a alguien. En lo espiritual no existe la esterilidad. Dígame un lugar en la Biblia que diga que lo espiritual no produce. Dígame un texto de la Biblia donde Jesús no pudo con un endemoniado. No pudo con un muerto. No hay esterilidad en lo espiritual. Y mire, Jesús vino a poner un precedente. Y el Señor le dijo a la iglesia. Mayores cosas ustedes harán en mí. Mire, Jesús vino a demostrar su poder. Jesús vino a establecer su reino. Pero una vez que estableció su poder y su reino. A su iglesia le dio mayor autoridad. Rapidito le digo. Cuando el ciego se acercó a Jesús. Jesús escupió, hizo lodo, le puso al ciego en sus ojos el lodo y lo mandó al estanque. Cuando la mujer de flujo de sangre vino a Jesús. Ella dijo, si tan solo tocare el hilito que cae del borde del manto de Jesús. Si tan solo lo toco, dice ella. Porque tenía que hacer eso. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra tuvo que ver con que alguien lo tocara o con que él lo tocara o con que él lo declarara. Cuando aquel centurión se le acerca y le dice, yo soy un hombre con autoridad. Y yo le digo a mis secuaces, haz esto y lo hacen. Tú le dices, tienes la autoridad. Tan solo di la palabra en este momento y mi siervo quedará sano. Pero alguien tuvo que venir con Jesús y pedirle que soltara la palabra. Pero sabe que pasó después. Después no tenían que tocar a Pedro. Solamente con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Miren como va subiendo el nivel de gloria que Dios le dejó a la iglesia. En el libro de Marcos le dice el Señor a la iglesia. Ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. De tal manera que la iglesia está armada hasta los dientes. La iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesús. Por eso hoy en pandemia, mientras alguien estaba en un grupo de amistad, hablando del Espíritu Santo, en un grupo de amistad, conectado en Zoom, una persona a 1200 kilómetros recibió el Espíritu Santo. No lo tocaron. No fue la sombra de nadie. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está todo el poder concentrado. Entonces si nosotros somos la iglesia que tiene ese nombre. Dime por qué sigues estéril. Dime por qué no produces. ¿Sabes por qué no produces? Porque te falta rodillín. Te falta ayunín. Te falta creerle a tu Dios. Porque la esterilidad espiritual simplemente no existe. Por eso dice Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos, vuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nube. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y no vuelve allá. Nunca he visto gotas para arriba. ¿A qué vienen las gotas? Sino que riegan la tierra. Y la hacen germinar. Yo sembré, dijo Pablo. Apolo la regó. Pero el crecimiento. El crecimiento. Si esa tierra es regada. Va a dar fruto. ¿Sabes por qué tu liderazgo no ha producido? Porque no ha regado. O si ha regado, la ha regado. ¿Quieres regar a las 12 del día cuando está en pleno el sol? Tiempo y ocasión a todos nos acontecen. Por eso es el ciclo evangelístico. No es cuando tú quieras. Es cuando el terreno está listo. No es del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Esa agua no vuelve vacía. Sino que riega la tierra y la hace germinar. Y producir. Y da semilla a quién. ¿A quién le da semilla? ¿A quién? Dígalo con ganas, hombre. Dios mío, bendíceme. ¿Y qué te bendigo? ¿Y qué te bendigo? A la hora de los diezmos y los ofrendas te vas al baño. Cuando se trata de pagar la cuenta se te olvidó la cartera. No os hagáis, no os hagáis. Mateo capítulo 6. No me vean feo que estoy guapo. Oh, el que da semilla al que siembra. Y pan al que come. Por eso dijo Pablo a los corintios, más vale que le traigan generosamente. Porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el que es muy escaso, no esperes cosecha abundante. Y no voy a pedir ofrenda. O quién sabe al final. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Esto es una palabra profética en Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Suelte la palabra a su amigo y no volverá vacía. Suelte la palabra a su hijo y no volverá vacía. Suelte la palabra a su amigo y no volverá vacía. Porque esto es palabra de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. No es lo que tú quieras, es lo que Él quiere. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Te lo voy a decir en hebreo, en griego o en arameo, como quieras te lo digo. Porque Marcos está escrito así. 4.26 Así es el reino de Dios. Tampoco la tengo ahí. O sí, hermana. No me lo estoy sacando de la manga. Es palabra de Dios, búsquenlo en su Biblia. Marcos 4.26 Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahora, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? El ser humano. ¿Quién es el sembrador? Ay, Señor. Me estoy metiendo en problemas esta mañana. Estamos esperando que Dios nos bendiga. Estamos esperando que la gente venga a la iglesia. Estamos esperando que la gente llegue sola. No. Tiene que haber un sembrador. Tiene que levantarse un hombre. Tiene que levantarse una mujer. Y soltar la semilla. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y se levanta. De noche y de día. Sin que usted sepa cómo la semilla brota. Sin que usted se explique cómo es que Dios hace todo el proceso. Esa semilla brota. Crece. Sin explicación de nadie. Porque la semilla al único que obedece. Es al que da semilla al que siembra. La semilla nomás le obedece a su diseñador. Usted lo único que tiene que hacer es soltar la semilla. Es todo. Y deje que su diseñador haga lo que tenga que hacer. Usted se va a dormir y se levanta de noche y de día. Pero esa semilla que soltó brota. Crece. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero es hierba. Luego es espiga. Y después grano lleno en la espiga. ¿Cuánto tiempo nos quedamos esperando? Será de Dios. Dios mío avísame cuándo lo voy a hacer. No es que estoy esperando una señal. Estoy esperando la palabra profética. Cuando la palabra profética más segura ya está dada. El Señor te está diciendo ve y siembra. Ve y suelta la semilla. Ya te di mi palabra. Ya te di mi poder. Ya te di la autoridad en el nombre de Jesús. Lo único que tienes que hacer es ir y soltarla en el nombre del Señor. Es todo lo que tienes que hacer. Y sin que usted sepa cómo, esa semilla brota. Y luego crece. Y luego trae una espiga. Y un grano de maíz da más de cinco mazorcas. Un granito de trigo da una espiga llena de trigo. Por eso la esterilidad simplemente hablando de lo espiritual no existe. Pastor es que yo no soy evangelista. No, eres evangelista. Porque el llamado de predicar el evangelio no es a los evangelistas. Más feo me van a ver ahora. Pero yo sé lo que soy y lo que tengo. Es que yo no soy del ministerio evangelístico. Que vayan ellos. El Señor reunió a los doce. Y no les dijo a los doce, tú vas a predicar, tú vas a hacer milagros, tú vas a ser el administrador, tú me vas a vender y tú me vas a robar. No, 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 no. Él les dijo, vayan. A todas las naciones. Y háganme discípulos. A todas las naciones. Todas las naciones tienen que ser discipuladas para el Señor. Por eso la palabra es hasta que toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese que Él, Él es el Señor. O sea que Dios no viene por un grupito. Quiero que entiende esta parte. Entonces en lo espiritual usted no tiene por qué ser estéril. Porque para mi Dios, nada es imposible. Por eso cuando el ángel está hablando con Ana, con María. En el capítulo uno de Lucas, todo ese capítulo está lleno de cosas sobrenaturales. Una anciana pariendo chamacos. Una estéril que ya no tenía la costumbre de la mujer pariendo. Una virgen dio a luz un hijo. Capítulo uno de Lucas está lleno de cosas sobrenaturales, inexplicables. Y el versículo 36 dice, He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Dicen los hermanos del. Lo voy a decir pastor. Porque si no me ahogo. Hay hermanos que son del grupo de los chicos malos. Malos del riñón, malos de la rodilla, malos de la cadera. Y como ya son de ese club, dicen que ellos ya no pueden. Pero el salmista dice, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. El hermano Salvador de 78 años aceptó a Cristo en Mazatlán. Y a los seis meses se trajo a su compadre de 82 años. A bautizar en el nombre de Jesucristo. El hermano Salvador un año después murió. Pero el compadre se fue a predicar al asilo de ancianos. Y ganó otros nueve viejitos. Entendamos pues que nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No existe la esterilidad. En lo espiritual. Romanos capítulo 4 verso 19 dice. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo. No veas tu imposibilidad. Mejor mira tu fe. No veas tu circunstancia. Mira a tu Dios. No veas tu potencial. Ve el potencial que tiene tu diseñador. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Dicen los chinos de Kachichen. Porque tenía 99 años. O la esterilidad de la mujer. De la matriz de Sara. Si él hubiera visto eso. Lo siento Sara. No se va a poder. Si él hubiera visto. Pero él no vio eso. No se debilitó su fe. Entonces ¿qué te mueve? Lo que te mueve es la fe. En el que todo lo puede. Lo que te mueve es la fe. En el que todo lo hace. ¿Qué pasó con aquellos cuatro amigos que llegaron ante Jesús con un paralítico? El paralítico estaba tan amargado y tan frustrado. Que dijo no pierdan su tiempo. Es más. De esta cama no me bajan. Y háganle como puedan. Pues con todo y cama se lo llevaron ante Jesús. ¿Conoce la historia o no? ¿Y qué pasó cuando pusieron al paralítico? Usted sabe todos los obstáculos que ellos pasaron. El punto es que llegó ante Jesús. Y cuando vio Jesús aquel hombre. Mateo lo explicó de una manera. Y Lucas lo narró de otra. Jesús lo vio y le dijo. Hombre ten ánimo. Lucas dice. Y Jesús al ver. La fe. De ellos. ¿Qué vio Jesús? La amargura del paralítico. La frustración del paralítico. No. La fe. Entonces ¿qué nos mueve? Fe. Mueve la mano de Dios. El justo por su fe vivirá. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe. Es declarar las cosas. Que no son como si fuesen. Por eso hoy. En esta mañana. Vengo a decirte. Tú que has estado estéril. A ti que te han humillado. Tú que te has sentido amargado. Porque no has producido. Hoy. En este día. Te digo. Ven y haz un pacto con Dios. En este altar. Y que Dios. Tenga misericordia. De cada uno de nosotros. Quiero que se ponga de pie rapidito. Si Dios quitó la tristeza de aquella mujer. Si Dios cambió su lamento en gozo. Si Dios quitó su tristeza en alegría. Si Dios quitó la esterilidad que no producía. Si Dios le quitó la vergüenza. Si Dios le quitó el que dirán. Yo no sé cuántos están dispuestos. A que el mismo Dios de ayer. De hoy. Y por los siglos venideros. Te quite la esterilidad espiritual. Si usted supiera todo lo que pasamos anoche. Para estar aquí. Pero por algo el Señor me trajo aquí hoy. Y yo creo. Que para mi Dios no hay nada imposible. Y si tú eres como Raquel. Que anhelas esos hijos. Si tú eres como Sara. Si tú eres como Ana. Que anhelaban de corazón un hijo. Y lo pedían varón. ¿Sabe por qué? Porque el varón trae semillas. No soy malinchista ni machista. Pero cuando Egipto. Vio. Que las hebreas. Parían y parían y parían. Mandó a matar a los hombres. No, no, no. No quiero meterme más. Véngase al altar. Aquel que quiera. Dejar de ser estéril. Que Dios ahora. Va a hacer un pacto contigo. No voy a administrarte yo. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo. Que venga a tu vida. A tu corazón.